Hola, me llamo Carlos Vaquero. Este video es un tesoro. Muchos de mis suscriptores me han pedido que les enseñe cómo hacer para que sus dedos adquieran velocidad, potencia, seguridad, buen sonido, expresividad y otras cosas más. Empiezo por contarles que todos los músicos profesionales del mundo, esos que ustedes admiran, tocando cualquier instrumento de cuerda, de viento o de teclado, practican diariamente, bastante tiempo cada día, un ejercicio que se llama escalas. El ejercicio que les mostré al comenzar esta presentación es una composición de movimientos hechos en la escala de Do mayor, pero pronto tienen que empezarlo a hacer en escalas que tienen la misma digitación, como la de Sol mayor o la de Re mayor. El objeto de este video es que esto tan complicado aparentemente se convierta en algo sumamente fácil y para eso van a necesitar de disciplina y perseverancia. Al principio lo van a hacer muy despacio y poco a poco podrán ir aumentando la velocidad. Comenzaré dándoles algunos consejos técnicos para maximizar el resultado de este esfuerzo que van a empezar a hacer hoy mismo. Lo primero es cómo sentarse bien en el butaco. La idea no es sentarse muy hacia atrás. En esta foto se ve cómo se sienta la mayoría de las personas, pero es conveniente desplazarse un poco más hacia adelante y para eso tal vez haya que correr el butaco un poco más hacia atrás. El ombligo tiene su ubicación, lo tienen que dejar entre el Re y el Mi de la octava central, para que tengan buena facilidad para tocar notas altas y notas bajas sin tener que estarse moviendo en el butaco. Pies y rodillas van juntos, pegaditos, los pies se colocan en el suelo, detrás de los pedales y que toda la superficie de la suela esté en contacto con el piso. Ojo con esto, nunca se sienten así. O así. La espalda tiene que ir lo más recta posible. Como todos los dedos tienen diferente longitud, para poder tocar sobre el extremo exterior de cada tecla, será necesario que doblen los dedos de esta manera, como si estuvieran agarrando una pelota de tenis o una naranja. Nunca con los dedos rectos. Amigos, vamos a ir paso a paso y cada paso se lo tienen que gozar muchísimo. Lo primero que tienen que saber es que a los dedos de las manos los vamos a identificar por números. Los pulgares de ambas manos serán los dedos número 1, los dedos índices serán los dedos número 2, los dedos medios serán los número 3, los anulares serán los número 4 en ambas manos y finalmente los dedos meñiques serán los número 5. Vamos a empezar a hacer la escala de do mayor. Primero la haremos con la mano derecha y solamente la extenderemos una octava. La digitación para hacerlo tiene que ir correctamente y es la siguiente. Do con el dedo número 1, re con el dedo número 2, mi con el dedo número 3. Para hacer fa, llevamos el dedo número 1 por debajo de los demás, alistándolo con anticipación de modo que no se sientan cortes en ese movimiento. Y con este dedo 1 haremos fa, sol con el dedo número 2, la con el dedo número 3, si con el 4 y do con el dedo número 5. Luego nos tenemos que devolver usando exactamente la misma digitación. Hagámoslo. Primero lo vamos a hacer despacio, muchísimas veces y de luego podremos comenzar a ponerle algo de velocidad hasta que suenen todas las notas con la misma duración. Todas deben sonar igualito, ninguna debe sonar más largo que otra. Este es el principal desafío que tienen ustedes en este momento. Primero lo vamos a hacer despacio, muchas veces y de luego podemos comenzar a ponerle algo de velocidad hasta que suenen todas las notas con la misma duración. Muy bien, ahora hagámoslo un poco más rápido. Excelente, los felicito. Ahora viene algo más. Vamos a hacer la escala de Do mayor con dos octavas. Miren bien esta gráfica. La digitación es prácticamente la misma, solo hay un cambio. Al llegar al segundo Do, no podemos usar el dedo 5 porque no vamos a terminar ahí, sino que vamos a seguir subiendo una octava más. Por eso ese segundo Do lo haremos con el dedo número 1, mediéndolo por debajo de los demás y preparándolo con anticipación. El último Do si lo hacemos con el dedo número 5 porque no vamos a subir más. El descenso es exactamente con los mismos dedos, con la misma digitación. Hagámoslo. Ahora hagámoslo un poco más rápido. Bien, ahora hay algo que podemos ir trabajando paralelamente. La escala de Do mayor hecha con la mano izquierda. Primero lo haremos con una sola octava. Lo haremos de la siguiente manera. Do con el dedo número 5, Re con el dedo número 4, Mi con el 3, Fa con el 2 y Sol con el 1. Luego de eso, el dedo número 3 pasa por encima de los demás y lo ponemos en La. Si lo hacemos con el dedo número 2 y Do con el dedo número 1. Nos devolvemos inmediatamente con la misma digitación, o sea, usando exactamente los mismos dedos. Hagámoslo. En el dedo número 5, Re con el dedo número 5, Re con el dedo número 1. bueno ahora nos toca al igual que como lo hicimos con la mano derecha hacer la escala de do mayor con la mano izquierda tocando dos octavas la digitación es la siguiente mucha atención do con el dedo número 5 re con el 4 mi con el 3 fa con el 2 sol con el dedo número 1 la con el 3 que pasa por encima de los demás dedos si con el 2 y do con el 1 continuamos haciendo re con el 4 mi con el 3 fa con el 2 sol con el 1 la con el 3 que pasa por encima de los otros si con el 2 y do con el 1 nos devolvemos de inmediato sin repetir ese do final y empezamos a descender usando exactamente los mismos dedos igualito los mismos vamos muy bien ahora el trabajo que nos corresponde es tocar con cada mano por separado muchísimas veces al día durante algunos días lo que viene a continuación es la escala de do mayor dos octavas y con las dos manos se usará la misma digitación que ya practicamos bastante aquí pueden verla en este gráfico van a intentar tocarla con las dos manos muy lentamente mirando que dedo de cada mano es el que interviene en cada nota fíjense que cuando en una mano se usa el dedo 3 con la otra mano también se usa el mismo dedo 3 esto se da en todos los mí y en todos los la fíjense también que el do que está en medio de las dos octavas que estamos tocando se hace con el dedo número uno de cada mano bueno vamos ya mismo a probar cómo empezamos a mecanizar todo esto aquí la repetición es fundamental repitan todo esto con mucha paciencia con mucha disciplina y con mucha perseverancia con mucha gente Amén. Las dos manos en este momento las vamos a estar moviendo de un modo que se llama modo paralelo. Se llama así porque ambas manos suben, es decir, van hacia la derecha y también ambas manos bajan, o sea, van hacia la izquierda. Por eso se llama así, modo paralelo. Primero lo vamos a hacer despacio, si quieren mucho más despacio de lo que yo lo estoy haciendo. Lo importante es que les suene bien parejito, o sea, todas las notas con igual volumen, con igual duración. Amén. Ahora hagámoslo un poco más rápido. Van muy bien. Vamos a probar algo súper interesante. El modo contrario. Al terminar ustedes me van a decir si les pareció muy complicado o si al contrario se les facilitó muchísimo hacerlo. Todo lo que hay que hacer es empezar en DO con cada mano. En este gráfico lo que tenemos que hacer es empezar con el DO que está en la mitad. Lo tocaremos con el dedo número uno de la mano derecha. Ese es el DO central. La mano izquierda se coloca en el DO, el que está a la izquierda del DO central, ambas manos en DO, ambas con el dedo número uno. Una vez ubicados los dedos, las manos comienzan a desplazarse cada una hacia un lado diferente. La derecha comenzará a subir y la izquierda comenzará a bajar. Una vez terminen las dos octavas, las manos emprenden un nuevo recorrido, también en el modo contrario, porque hasta ese momento corrían cada una alejándose la una de la otra. Ahora se moverán buscando juntarse. Ese es el modo contrario. Primero hagámoslo bastante despacio. Con el tiempo vamos a empezarlo a hacer más rápido. ¡Vamos! 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 Si se dieron cuenta, no es tan complicado como parecía. Hagámoslo aún más rápido. Amigos, antes que se me quede entre el tintero, no olviden suscribirse a este canal, darle con el dedo gordito para arriba y activar la campana. Para que youtube les notifique cada vez que yo les tenga un nuevo video. Ya ustedes se dieron cuenta, hace mucho tiempo que suscribirse a este canal vale la pena. Bueno amigos, estamos en la mitad de esta capacitación. Les recomiendo que practiquen muchas veces la escala de do mayor con cada mano. Pero háganlo no solamente con dos octavas, prueben con tres o cuatro octavas. También hagan lo mismo con la mano izquierda. Luego practiquenlo muchas veces, muchísimas, con las dos manos. Muchas, muchísimas veces. El modo paralelo y bastante también el modo contrario. Una vez lo hagan, el número suficiente de veces estarán listos para recibir las instrucciones para aprender a hacer la figura de movimientos combinados que voy a enseñarles a continuación. Para que se les facilite hacer esta figura, tienen que tener mecanizados todos los movimientos de los dedos y las manos, tanto en modo paralelo como en modo contrario. Bueno mis amigos, ha llegado el momento. Vamos a empezar a hacer esta figura y lo vamos a hacer de manera muy gradual. Primero muy despacio, con el tiempo y la práctica constante van a ustedes a empezar a hacerlo con mayor velocidad. Comencemos. Empezamos colocando el dedo cinco de la mano izquierda en el segundo do del teclado y el dedo uno de la mano derecha en el tercer do del piano. Una vez ubicados los dedos, comenzamos a subir una octava en movimiento paralelo. Al terminar esa octava, hacemos do con el dedo número uno de ambas manos. El segundo paso consiste en separar las dos manos, dos octavas en movimiento contrario. Al terminar este paso, tocaremos ese último do con el dedo número cinco de ambas manos. Tercer paso. Vamos a juntar las manos en movimiento contrario. Al terminar tocamos ese último do con los dedos uno de cada mano. Cuarto paso. Subimos una octava con cada mano en movimiento paralelo. Al terminar tocamos ese último do con el dedo número uno de ambas manos. Vamos para el quinto paso. Se separan las dos manos una octava en movimiento contrario. Al terminar tocamos ese do final con el dedo número cinco de la mano izquierda y el dedo uno de la mano derecha. Subimos una octava con cada mano en movimiento paralelo. Al terminar tocamos ese último do con el dedo número uno de la mano izquierda y el dedo cinco de la mano derecha. Séptimo paso. Ahora juntamos las dos manos una octava en movimiento contrario. Al terminar haremos do con el dedo número uno de cada mano. Octavo y último paso. Bajan las dos manos tres octavas en movimiento paralelo. Ese último do lo haremos con el dedo número cinco de la mano izquierda y el dedo número uno de la mano derecha. Este es el resultado final. Música lotanos great wheat door o tan bad oh Gracias por ver el video. 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 Info arrobas academiamundodelamusica.com Mis suscriptores pueden recibir respuesta de manera personalizada a través de Whatsapp. Gracias a mis amigos de Argentina, España, Estados Unidos, México y Colombia que pidieron que hiciera este video. Gracias por sus sugerencias de las cuales se están beneficiando todos los que están viendo este video. Amigos un abrazo grande, grandísimo y nos vemos en el próximo video.